bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera Ministerio de Liberación y Sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo dimosomete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ser por demoniaco, a todos ustedes bendiciones el demonio comenzó, se fue ya ahí está ok, dos minutos para atrás en el nombre de Jesús llamó a la que se presente el demonio comenzó sal de la oscuridad después de los 10, le traigo a Dios comenzó, comenzó, ya estás ahí lo puedes sustentar al de no dejo a Dios que te quieres, que es la verdad que eres comenzó comenzó ya oíces no tienes tu derecho a llegar sobre esta mujer ya sabes lo que vas a hacer comenzó no ya sabes lo que vas a hacer no comenzó tú con todo tu reino todos tus demonios que están bajo tu reino todos y la familia todos los hijos y todo te vas a ir ya en el nombre de Jesucristo para siempre se acuerda de ahí se acabó en el nombre de Jesucristo para siempre te vas a ir fuera 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 de ahí totalmente no perdés de Jesucristo totalmente mueres libre continuado en su legal en su legal sobre esta muerte ya se desocupará por ahí comenzó fuera comenzó ¿cuántos demonios faltan comenzó en países de tu reino? ¿cuántos demonios faltan en países de tu reino? ¿tú tienes de bueno en tu reino ¿cuántos faltan? 10 10 ok los 10 demonios que están bajo tu reino se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús Jesús copenla y también en sus hijos guarda de ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús le digas sobre esta hija de Dios tomó el efecto totalmente a reconciliar con Jesucristo fuera de ahí totalmente totalmente ¿ya se fueron todos como son? ¿cuántos quedan? cuando se vayan todos como dicen enseguida como son el nombre de Jesús ¿ya fueron? ¿estás tú solo comenzó en tu reino? ¿estás tú solo en tu reino? ¿lo puedes sustentar detrás de Jehová Dios que dice la verdad? ok ¿te ordenó el nombre de Jesús que diga la verdad? ¿cuántos quedan todavía en tu reino? ok esos dos para siempre se van de ahí para dentro del abismo se van en el nombre de Jesús ¿cuál vay? ¿cuál vay? totalmente totalmente esto comenzó se fueron todos lo puedes sustentar detrás de jugador que dice la verdad ¿cuánto quedaron dos ahí? ese uno en el nombre de jesús se va de ahí inmediatamente para dentro del abismo guarda ahí el nombre de jesús totalmente totalmente el nombre de jesús totalmente de ahí totalmente como son ya tú solo ahí ya lo puedes sustentar detrás de jugador que dice la verdad ok como son tu turno te cogeran tus cosas de ahí y te vas de ahí para siempre en el nombre de jesús fuera de ahí para siempre nunca va a volver a la mujer y sus hijos con ni coliar en nada en el nombre de jesús fuera de ahí totalmente en el nombre de jesús totalmente 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 el nombre de jesús fuera fuera vale se acabó el trabajo ahí ya acabó el nombre de jesús ordenó que se presente ahora el demonio dominio sale de esa oscuridad después de la rodilla dentro del jugador y el dominio ¿qué es el dominio? el demonio comenzó se fue o desció vamos a terminar vamos a terminar todavía no le falta más el demonio comenzó te vas de ahí el nombre de jesús desocúpala ok pero ella no cree que me voy a decir totalmente de ahí ¿qué te falta? totalmente comenzó no tiene ningún derecho legal tiene un permiso legal tu función tu trabajo ahí se acabó se acabó se acabó muere libre ya muere libre ya conoce la verdad y la verdad os hará libre la palabra es la verdad conoce la verdad va a ser libre muere libre ya como son siempre por ahí el nombre de jesús para siempre estamos para siempre para siempre para siempre ¿qué pasó? no puedes sustentar tú no puedes jugar aquí es la verdad hay un favorio ¿por qué te detiene? bendiciones bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao 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 chao